Oye, ¿qué tal si me roba un beso a su domicilio? ¿Qué? Si te me acerca, voy a gritar. Si gritas, vas a delatar a todos tus compañeros que están en la cafetería, boba. Así que te quedas aquí. ¿A dónde piensas que vas? ¿En serio, Monti, fuiste tú? Sí, pero no quiero nada serio. Por eso solo quería decirte que... Por ti siento algo especial, lo cual no había sentido antes. Pero si tú no sientes lo mismo, solamente tienes que decírmelo. Pídemelo. Y te lo juro que me alejaste para siempre. Eres una fastidiosa, Fanny. Careca, mira que nos conocemos hace años. Cuéntame, ¿qué pasó anoche? Esta vez no estaba zapeando. Ajá, eso ni tú te lo crees. Yo sé que estaba zapeando. Te juro que no, no estaba zapeando. Solamente vi a Laila, que se metió al dormitorio y con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué le hiciste? Igual, eso no es asunto tuyo. Le hiciste los toques. No, claro que no. Eso es algo entre Laila y yo. Algo que tú nunca vas a tener porque no tienes corazón. ¿Es en serio que eso piensas en mí? Obvio, eso pienso. Y eso es lo que tienes con Laila. Espero que no estés exagerando con esto. Nada de eso, mi hermano. Las peleas de hombres son serias. Hoy en la noche es eso. Hoy le demuestra ese tal bra que conmigo no se puede meter. ¿Qué pasó? Este té quiere que nos encontremos en nuestro lugar secreto. Algo debe estar pasando. Amiga, estoy feliz. No sabes lo feliz que estoy. Es que, mi amiga, no te entiendo. No me puedes hablar más de este espacio. Sale que tengo un pelado y es tan lindo, tan atento. Y lo más importante es que no tienes ojos para nadie. Ni alumnas, ni... Es que, es que, mira. Ya, lo siento, es que él no te entienda. Es que se va a entenderte. Ayer me confesó su amor y nos dimos un beso súper romántico. Pero no le digas a nadie. No te voy a decir que no. Bueno, bueno, si me siguen insistiendo, sí. Mi novio es Martín. Pero no le digas a nadie. Silencio, señor. Mañana hay examen para todos, así que prepara. Examen, porque... Así que aquí te ves con Tete, pero está muy oscuro, pollo. Yo sé lo que estás pensando, mi hermano. Pero es para que la gente no moleste. Tú sabes que a Tete yo la respeto. Mira, yo estoy tranquilo, pero no me gustaría que lastimes a Tete. Hermano, yo soy un caballero, tranquilo. ¿Y dónde está Tete? No sé, debería estar aquí sentada. Siempre me espera aquí sentada. Qué raro, ¿no? Estamos cerrados. ¡Debo salir! Lo siento, mi amor, no puedo. ¿Qué tal? No puedo dejar que peleen. No quiero que te pase nada. ¡Nadie, salí! ¡Nadie, salí! ¡Nadie, salí! Karina, ¿cómo le va? Qué es su rica vida. Hola, señor Quintana. ¿Cómo está usted? ¿Sabe qué? Tiene el favor de ubicarse. Porque yo soy su profesora y usted es un alumno. ¿Pero por qué tan agresiva? Ah, y aquí no hay agresividad, señor Quintana. Es que es la única forma que hay que tratar a muchachitos como usted. Yo no soy ningún muchacho. Claro que sí es un muchacho. Es que ustedes no se dan cuenta ni lo que hacen ni lo que quieren. ¡Ay, cierto! ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Por lo de su nueva novia, Ana Paula. Me parece perfecto que muchachos como usted estén con chicas de su misma edad. No, eso no es verdad. Yo no tengo nada con Ana Paula. La madre es mi amiga, Karina. Ay, señor Quintana, ¿sabe qué? No va a que me enoje y que lo mande a la dirección. Cierto, no voy a hablar nunca más. ¿Comprendido? ¿Qué haces aquí, Fanny? No tienes nada más que hacer. Mira, yo no tengo la culpa de que tú andes por las nubes y no sepas lo que pasa a tu alrededor. Pero aquí entre nos, mejor que ya no estás con Careca. Él es un niño. Todavía no sabe lo que quiere de su vida. Es más, no sé si llegue a ser alguien en la vida. Pero a ti yo te veo como una mujer ambiciosa. Yo no te creo nada. Para mí que lo que tú quieres es información. Mejor no me hables. Dime algo. ¿Por qué juegas con él? Yo no juego con nadie. ¿Y para todo esto a ti qué te importa? Mira, él es un viejo. Él es un tonto. Es un niño. Pero al final es mi amigo. Lo conozco hace años. No te creo. Para mí que tú tienes algo con él. ¿Por qué no vas y se lo dices? Ah, me estás desafiando, niñita. Tú no sabes que si yo hago así, con una mirada, lo tuviera Careca comiendo de mi mano. ¿Así que en serio quieres que lo haga? Ves, ni siquiera sabes lo que quieres. Pero ojo, yo no voy a hacer nada con Careca, porque él sí es mi amigo. Pero va a venir alguna que te lo va a quitar. Y ahí te vas a arrepentir. Ay, tengo que buscar la solución de salir de esta vaina, hermano. ¿Qué te dijo mi madre? No me contestó ella, es el imbécil ese de Brad. Seguro que va a estar molestando al patio, porque no se va a su colegio. Sí, voy a salir de aquí, lo voy a batir la cara, es inútil. No tenemos ni un día de novios y ya estamos peleando. Vamos, dame un besito y dime qué te pasa. Escúchame, tú y yo no somos novios, no somos nada más que amigos. Y lo de ayer... ¿Tú me besaste? No, tú me besaste a mí. No entiendo por qué todo lo vas a resolver al golpe, aunque la verdad tú eres un idiota. La verdad no sabes por qué quiero pelear con el pollo. No, no lo sé, pero habla, para ver si dices algo útil. A ver, vamos a encontrar a la bebé. A ver, vamos a encontrar a la bebé.